Apuntan pero no disparan, no son para de ellos mismos y dicen que son para de para ¿Pa' qué diablo tú me asaras? ¿Pa' qué tú te comparas si tu flow tiene menos valor que una pinta de Sara? Póngale la pita y el Sao, cuídale a Play. Póngale la pita y el Sao, cuídale la pita y el Sao. Llegó el sociópata, lo vi como lo feeling, no acabo con solo dos patas. No me quieren dejar colar, pero eso no se le va a dar. Cierren la puerta que como quieran me le voy a colar. Tú no me puedes ni frontear, man, no indes esa payasa que si me da pa' ti la historia tú no la vas ni a contar. No es por na' pero yo no cojo perce, quieren guerra yo la tengo a su merced. Si me endiablo tienen que engonderse porque me la encapucho y que hago como un viernes 13. No me metas prechón, que yo no cojo prechón. Manten los quechón pa' darte mi carnechón. Me dijen que tu marido es un lechón. Por eso tú buscas siempre mi salchichón. Dime quiénes son pa' mandar hacia una misión. No son Tiger, son Guasón queriendo llamar la atención. Escúchame, Juan Cabezón y bajo un chin de tu tensión. Ponte la mano en la frente que llegaron los que son. Flames, mereta, lacones, dice. Manten a bule pa' la finca porque es que ya no estamos en casa. Flames, mereta, lacones. Sígueme mandando pita, homie, que te la voy a mandar ahorita en camilla. Y 70 ambulancias haciendo bulla.